Hola hola Nos estamos preparando para ir al cine A reventar las alas Esto son cosas de guitarra Hola cable ¿Qué tal estás? Estoy muy bien Si Guitar, ready Pedal, ready Bajo, ready, guitarra, ready Oh, look at my back Look at my back Oh my god Look at my back Oh my god Look at my back Look at my back Crazy Crazy Rainbow Star Vamos a pillar Un plano en contrapicado Crazy Crazy Ahora te puedo poner Perfectamente un filtro de De amor De amor Lo que es de amor Stop, wait a minute No 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 La turn de la guitarra Vi Tuvido el pedal ¿Qué pasa? ¿Qué me tengo incautado? ¿Has cogido el pedal? Si Tengo todo para jugar La noche En Alciera el Sierra buena amiga ¿no? buena ¿Qué tal es el rollo,irio yo? Aquí tenemos a Foxy Hola Foxy Hola Buid bai ¿Me puedo ayudar en algo? No, no lo tuyo Es tu misión Es mi misión Kansu Kwoni, Orewanaru Si, no creo que lo escribo Una bolsa hecho burruño Un burruño Burruño Look my t-shirt Look my t-shirt Come el rabo Dime que te gusta Dilo nena Te voy a dar salami Que es la arena ¿Ya es grabando? Si Que listo es Mea All we are In Alcira All we are Alcira ¿Dónde está? En la calle The street Oh yeah